Muchas gracias. Yo quisiera complementar mis comentarios anteriores, animando a la Comisión a promover el intercambio y difusión de buenas prácticas en el sector portuario en general y, en particular, en materia de innovación y formación de los trabajadores, con objeto de mejorar la calidad de los servicios, de la competitividad, de los puertos y de las inversiones. Acogemos con satisfacción la creación de un Día Marítimo Europeo el 20 de mayo de cada año, con una jornada de puertas abiertas que anime al público a comprender mejor el trabajo y la importancia del sector portuario para nuestra vida y nuestro bienestar, instamos a los operadores a reducir el número de contenedores que viajan vacíos y a la Comisión a promover un único documento de transporte armonizado para todos los contenedores en la Unión Europea, simplificando, además, los procedimientos aduaneros para las mercancías que son origen y destino intracomunitario, al mismo nivel que existe para los transportes por carretera, por ferrocarril o por avión, así como instamos a la Comisión a que siga esforzándose por conseguir la modificación de la normativa de Estados Unidos que prevé la inspección de la totalidad de los contenedores que enviamos a ese país, para cambiarla por una cooperación basada en el reconocimiento mutuo de los operadores económicos autorizados y en las normas de seguridad acordadas en el marco de la Organización Mundial de Aduanas. Para terminar, quisiera agradecer a los ponentes en la sombra y a todos los colegas que han intervenido y también al secretariado de las Comisiones Parlamentarias de Transportes y Regional por su ayuda y su gran contribución al resultado final del presente informe, así como también quiero agradecer a los funcionarios de la Comisión y del Departamento B de la Dirección General de Políticas Internas de la Unión que nos hicieron un magnífico informe al respecto. Muchas gracias a todos y espero mañana que contemos con el apoyo para sacar adelante este importante informe. Muchas muchas gracias señor presidente.